Es la Pontificia Real, Ilustre y Fermín de la hermosa hermandad y archicofradías de Nazarenos, de Nuestro Padre Jesús, del Soberano Poder, del Sorprendimiento y María Santísima de Regla y San Andrés Apóstol, Los Paraderos, fundada en la parroquia de Santa Lucía, en el siglo XVI. Esta canastilla es de Castillo Lastruzzi. La labró en 1945 y es una de las más grandes de la Semana Santa, de Sevilla. Pues efectivamente ha hecho una entrada brillantísima este paso de Jesús en el huerto de los olivos. Junto al Señor aparece Judas, que después de haberle besado, muestra su arrepentimiento con la mano en la cabeza, en la parte trasera del gran olivo, natural. Presencia la escena San Juan y San Pedro, mientras que Santiago está como dormido, intentando incorporarse, tal vez. Hay dos soldados con mantolines azules en la parte delantera del paso, vigilantes de la escena. Ahí los tienen, con plugueros al aire, blancos y cascos dorados. Un judío tiene una atea encendida iluminando la noche del huerto. Ahí debajo del huerto ven ustedes a juda, con la mano en la cabeza, como arrepentido. El Señor está mostrando las manos para que se las aten, con túnica blanca. Todo el misterio es de Castillo Lástruzzi también. Se incorporó el gremio de la panadería a esta hermandad. También se fundió con la hermandad de los alarifes, es decir, de los albañiles. Reside en la capilla pequeñita de San Andrés, que yo no sé ni cómo cabe el paso este, con que el del palio y los hermanos... Ahí tienen la escena de costado, en toda su plenitud. Sí. No, ni siquiera tiene married. Son легales que se ab Jiménez conmigo, ni siquiera tiene que ir. Magnífico el andar que llevan los hostaleros ¿Qué manda Francisco Arnai? 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 Que manda Francisco Arnai? ¿QuéijoONG Año? ¡Vamos! ¡Gracias! Paquito a poquito este enorme canasto va salvando la dificultad que se añade y más, fíjense, fíjense ese cenital, cómo tiene que dar la vuelta en ese ángulo de 90 grados de la carrera oficial. De costero a costero, trabajando el paso, la derecha alante, la izquierda atrás, y no solamente el capataz, sino los contraguías. Para ver las dimensiones por la parte trasera. ¡Gracias! ¡Gracias! Muy bonito, muy bonito ese paso, retardándolo de delante hacia atrás. Bueno, pues parece el olivo un árbol más de la campana ahora mismo. Desde esta toma cenital. Y ahora ya verán ustedes entrando en la calle de Herpes, este barco de grandes proporciones. ¡Ea! Pues perfectamente, maravillosamente, sí señor. Las ramas de los olivos se meten en los balcones y está el señor con esa disposición de entrega, tanto en la expansión como en la forma en que tiene colocadas las manos hacia la parte delantera para que se les anuden. En la parte central, ese bordado que ocupa prácticamente los acanalados del tejido. Y ahí tienen también esa imagen que acaba de levantar el palio con toda la candelería encendida. Flequería de bellota y la corona sobre el escudo de la hermandad. Y la candelería de cola. Es una ascoa de candelas la que lleva por delante la candelería muy alta, si se dan cuenta, ¿eh? Tiene una candelería muy profusa, alta y perfectamente alineada. Y con esa particularidad de que las dos tandas primeras configuran las llamas una doble cruz de San Andrés en aspa. Flor blanca de clavel, en las garras, entre varales, la del centro es muy bajita, parece como una fuente. Música 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 También es muy singular la figura de esa corona. Música 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 Ya ven como está la campana de público. Música Música Por disfrutar de la Semana Santa hacen que fíjense como están todas las esquinas de gente. Música No cabe nadie. Y es el último paso. Música 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 Y toda la candelería exenta de velas rizadas, encendida, que están reponiendo ahora. Música Ven ahora la cruz de San Andrés, se ve perfectamente. Música En las dos tandas delanteras. Música Dos aspas, de luz. Música Música Es Manuel Villanéu Nueva el que va de cabazaje en este paso. Música Y lleva treinta costaleros en las trabajaderas. Música Música Todo entonado en rojo y oro, como ven, con esa gloria, que es una representación de la Inmaculada Concepción de María. Música Totalmente rojo, palio y manto. Parece ser que aprietan un poquito el paso, aunque han parado el mismo en medio de la campana. Música Pasado ya el palquillo del consejo. Música Gran animación todavía. Música A las once menos diez de la noche. Música Prácticamente ha ido a su horario completo. Música Bueno, pues ha sido bonita. Va entrando la Virgen de Regla, así la llevan sus hermanos de los panaderos. Música Antiguos alarifes también en esta hermana. Música En este año, se cumple también aniversario de la preciosa cruz de Caray y Plata, de origen actica, que esta hermandad, luce por cruz de Guía, luce por cruz de Guía, y las nuevas reglas llevan también este año, el décimo aniversario. Música En ellas incluían también la incorporación de hermanas nazarenas en la procesión. Música Lleva también la medalla de oro de la hermandad del rescate de Málaga. Música Ya está asomando para que la gente que está en Sierpes sepa que se acerca esa candelería extraordinariamente ardiente de la Virgen de Regla. Música Broche de pedrerías de rubíes en el lado izquierdo del pecho Lleva el pañuelo en la derecha, sin embargo no lleva rosario como tantas y tantas dolorosas en la mano izquierda. Lleva el pañuelo en la derecha, ahí pueden ver la imagen completa. Música Y esos catorce violeteros diminutos están en la parte delantera. Música En la mitad de la calle hay un reliquario de plata Música Por detrás del martillo o llamador. Música Ahí lo pueden ver. Y el llamador es la cruz de San Andrés Música El broche que lleva el aplique de pedrerías que lleva la Virgen Música Y disfrutamos porque vemos que este último paso está transitando a su hora Y además que la campana no se ha quedado vacía como en otras ocasiones. Miren ustedes ahí ese plano. Está total y absolutamente llena de público Que ya evidentemente empieza a abandonar sus sitios en esta zona de la carrera oficial Que no en Sierpes todavía Ni en la plaza de San Francisco Y mucho menos en la plaza de la Virgen de los Reyes Esta larga carrera oficial de Sevilla Música Bajo palio Y entrando en la calle Sierpes Música El final de esta última hermandad Que cierra gloriosa luminosamente Preciosamente este miércoles santo de Sevilla Ahora vienen los días grandes Y los días grandes ya saben que son El jueves, la madrugada, el viernes Y aunque de duración bastante más cortita El sábado con el santo entierro Sin olvidar el domingo de resurrección El jueves, la madrugada, el viernes El jueves, la madrugada, el viernes